Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. Hoy traigo un caso cortito, pero bastante interesante. Lo traigo a petición o a sugerencia de una persona que me dejó un comentario en uno de los vídeos, si no recuerdo mal, en el de Marta Petromany, que fue una mujer acusada por envenenamiento. Me sugirió, me recomendó que hiciera como una serie de mujeres envenenadoras. Así que, a sugerencia de esta persona, hoy traemos el caso de Pilar Prades Santa María. Yo, sin nada más que agregar, destripemos este caso. Pilar Prades Santa María fue la última mujer condenada a muerte en España y ejecutada en el Garrotevil. Nace en Begis, Castellón de la Plana, en 1928, en una familia muy humilde. Solo con 12 añitos se traslada a Valencia capital para empezar a trabajar como sirvienta en una casa. Trabajo que era muy común en aquel entonces, que chicas bien jovencitas, a partir de los 12-13 años, se trasladaran a capitales de España para trabajar en casas de familias pudientes. Como dato personal, yo tengo una tía, una tía abuela, que todavía está viva, que trabajó toda su vida de esa manera. Se fue jovencita del pueblo, de un pueblecito de Burgos, y estuvo toda su vida trabajando en Madrid para una misma familia. Pilar Prades Santa María era analfabeta y tenía un carácter introvertido. Cambia de casa varias veces porque la despedían al poco tiempo de empezar a trabajar. Y eso fue creando el Emella y mermando la confianza que tenía en sí misma. Lo que hizo que se aislase más todavía y se protegiese en exceso. En 1954, ya con 26 años, llega a trabajar a la casa del matrimonio Enrique Vilanova y Adela Pascual. Este matrimonio tenía una carnicería en la calle Saúnto de Valencia. Pilar comienza a trabajar para este matrimonio en la casa y en momentos puntuales, cuando al matrimonio le hacía falta, también ayudaba en la carnicería. Trabajo que le encantaba. Según el testimonio de Enrique Aposteriori, Pilar le daba o le demostraba un exagerado cariño a su mujer, Adela. Pero de repente, Adela, que siempre había gozado de muy buena salud, comienza a enfermar. Se le empezaron a paralizar los brazos y las piernas. Tenía mareos constantes, vómitos, bajada de peso y debilidad muscular. Los médicos, que la trataron, no estaban seguros de lo que le pasaba realmente, así que la diagnostican con gripe. Mientras Adela estaba enferma, Pilar Prade Santa María ayuda a Enrique, al esposo de Adela, en la carnicería. Y cuando termina con estas labores, va a la casa y cuida de Adela. Solamente unos meses después, Adela fallece. Enrique quiso cerrar la carnicería durante un tiempo por luto a su esposa. Pero Pilar le convence de que no es necesario, de que ella se haría cargo de la carnicería. Pero Enrique, después del entierro de su mujer, llega a la carnicería y se encuentra que Adela, ni siquiera respetado el luto, ya ha abierto la carnicería y está despachando. Pero lo peor de todo, lo que más le duele a él, es que la ve despachando con los mandiles que utilizaba su mujer. En ese mismo momento, Enrique despide a Pilar, cierra la carnicería y se traslada a Valencia. A través de una amiga, llamada Aurelia, a la que había conocido en una sala de baile, El Farol, consigue trabajo como doncella en la casa donde su amiga trabaja de cocinera. Trabaja para un médico, don Manuel Berenguez Terraza, en la calle Isabel la Católica, número 7, en Valencia. El médico estaba casado con Carmen Cid y tenían cuatro hijos pequeños. Aurelia, la amiga de Pilar, era de Guadalajara y en ese momento tenía 27 años. Llevaba trabajando para este matrimonio, para el médico y su mujer, cuatro años. Y estaban muy contentos con ella porque era una mujer muy servicial y honrada. Pero era demasiado trabajo para una persona sola y por eso el matrimonio accede a contratar a Pilar. Las amigas trabajan durante un tiempo en la casa, muy bien, en armonía, hasta que llega el día en que ambas conocen a un chico en las salas de baile a las que ellas solían asistir. Pero este chico decide decantarse por Aurelia y comienza en una relación. Para Pilar, esto es una traición de su amiga en toda regla. Y pocos días después, Aurelia empieza a enfermar. Y en este caso, los médicos de nuevo la diagnostican con gripe, hasta que los síntomas empeoran, con vómitos, diarreas y pérdida muscular, llegando incluso a no poder caminar. A este punto, el dueño de la casa, que recordemos que era médico, decide llevarla al hospital a que la diagnostiquen. Y es diagnosticada con polineuritis progresiva de origen desconocido. Una vez que Aurelia está en el hospital, comienza su mejoría. Mientras tanto, Pilar se queda en casa cuidando de Adela y de sus cuatro hijos. Y de repente, Adela, la mujer del doctor, comienza a tener los mismos síntomas que Aurelia. Su marido, asustado, consulta con otro tipo de expertos y le realizan una prueba de tóxicos que da positivo en arsénico. El médico tenía sus dudas y tenía sus sospechas puestas en Pilar, pero como no tenía ningún tipo de prueba, no la podía acusar ni denunciar por conducta criminal. Así que toma la decisión de despedirla. Mientras, el doctor se acuerda del trabajo anterior que Pilar había puesto como referencias en su currículum y llama al antiguo jefe de Pilar, al dueño de la carnicería. Este le cuenta las extrañas circunstancias en las que murió su mujer y que los médicos no dieron con la causa de su muerte. Y es así como al doctor le queda claro que Pilar es una mujer envenenadora. Así que se presenta en la comisaría de Rozafa y pide la exhumación del cadáver de la anterior señora de Pilar, Adela. Se lo conceden y exuman el cadáver que se encuentra movificado. Realizan los análisis y da positivo en arsénico. La policía detiene a Pilar Prades y registra su habitación y dan con una botellita de diluvión oculta entre su ropa. Diluvión era un mata hormigas de la época. La retienen durante dos días. La interrogan durante 36 horas seguidas en las cuales no la dejan descansar y lo único que la dan para comer es una aspirina. A pesar del descubrimiento del mata hormigas y de las 36 horas en las que fue interrogada, Pilar se declara inocente, a pesar también de que su abogado le explica que si es declarada culpable puede morir en el garrote vil y que si se declara culpable se enfrentaría a una condena de entre 12 y 16 años. Pero lo máximo que Pilar Prades Santa María llega a decir es que una vez, por error, le puso a una de sus señoras el mata hormigas creyendo que era azúcar y diciendo que su excusa o su explicación era que como era analfabeta no sabía leer, se equivocó. El 9 de noviembre de 1957 el tribunal la condena a pena capital sin posibilidad de recurso o indulto por el asesinato de Doña Adela y a 20 años de reclusión mayor por cada uno de los intentos de envenenamiento frustrado de Doña Carmen y de su amiga Aurelia. A pesar de todo, Pilar Prades Santa María tenía la esperanza de recibir un indulto por parte de Franco ya que hacía 10 años que no se mataba o que no se mandaba a matar a una mujer en el garrote vil. ¿Qué es el garrote vil? En su forma más evolucionada consistía en un collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una bola. Al girarlo provocaba a las víctimas la rotura del cuello. Pero todo este proceso se hace lentamente para que la persona sufra lo máximo posible. El verdugo fue Antonio López Guerra pero este hombre cuando se entera que la condenada es una mujer se niega. De hecho, hay registradas unas palabras de él que en mi opinión personal son un poco, a día de hoy, evidentemente, un poco machistas. Antonio López Guerra dijo Una de las primeras condiciones que se deben poner al entrar en este destino es la de no tener que ejecutar nunca a una mujer. Ejecutar a una mujer es peor que ejecutar a 30 hombres. Tener que hacerlo con una mujer es lo más duro y más una muchacha joven de carnes tan blandas como aquella. El 19 de mayo de 1959 a las 7 de la mañana viendo que el indulto de Franco no llegaba Antonio López Guerra gira el garrote y le rompe el cuello a Pilar Prades Santa María que en aquel entonces tenía 31 años y que fue la última mujer ejecutada en el garrote vil. Bueno, ya está aquí el caso de hoy. Decidme qué opináis vosotros si pensáis que Pilar Prades Santa María era una mujer fría y calculadora que lo único que quería era llegar a conseguir su objetivo pasando por encima de quien fuera o era una psicópata. Si disfrutaba haciéndolo. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.